El litoral de Ponent Ahora, queremos ser el germen de una nueva transformación para Palma, empezando por fomentar la vivienda digna para todas las personas. Todas y todos, mediante un proceso participativo, las asociaciones de vecinos, las entidades sociales, los comercios, los hoteles, aportamos nuestra visión y experiencia para transformar el litoral de Ponent en el modelo de la Palma del futuro. Una transformación con compromiso y valores que será posible gracias al Plan Litoral de Ponent, EDUSI, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, un proyecto piloto en Palma con el esfuerzo económico conjunto del Ayuntamiento y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, FEDER.